Música Seguimos en esta emisión de la revista Frecuencia 12 y ya estoy recibiendo a Canio Salazar, director de servicios comunales en el municipio de Bayamo. Buenas tardes, Canio. Canio, ¿cuánto afecta a los diferentes servicios de comunales la situación energética? Pero fundamentalmente la recogida de desechos sólidos. ¿Cuánto afecta esto a Bayamo? Bueno, buenas tardes a usted y a todos los televidentes que nos están observando. Nosotros tenemos que plantear que nosotros en condiciones normales trabajamos como promedio de día 726 litros de diésel. Hoy vamos a una reducción de 180 litros de diésel diario, lo que esto no quiere decir que nosotros no vamos a recoger los desechos sólidos de Bayamo. Se ha montado una estrategia y se han aplicado 27 medidas emergentes buscando mayor correlación a recurrir a medios de tracción animal en los lugares donde se amerita. Hoy emergentemente una de las primeras medidas que vamos a tener como mayor impacto es que se aprueba por el Consejo de Administración Municipal a todos los compañeros que tengan un coche, una cativana, que quieran participar en la recogida de desechos sólidos de la ciudad. Nosotros los estamos convocando para que se dirijan a nuestra institución que queda en 26 de julio entre Lor y Mazó, que allí van a hacer su proceso de contratación que ya está normado como se va a explicar. De esto lo novedoso es que nosotros, el Consejo de Administración aprobó 1.500 pesos. Con los que se dediquen a este tipo de servicios estarán exentos de pago de la contribución territorial por este concepto, por las medidas emergentes que debemos tomar. Nosotros hemos aplicado un grupo de medidas importantes, los servicios vitales de los servicios necrológicos van a mantener su estabilidad con variantes que nosotros hemos trazado, variantes que se hicieron, que nosotros hemos tenido experiencias de algunos años anteriores que se han aplicado, que son las que se van a poner en práctica de nuevo hoy, porque como se ha explicado hasta el momento, la vida no está normal y nosotros con la coyuntura que se está viviendo tenemos que también poner nuestro granito de arena y también contribuir y pensar como país. Nosotros también le hacemos un llamado a la población que los ciclos se van a explicar por los medios de difusión masiva, por la radio y por la televisión, se van a dar a conocer y es el día que corresponda a los desechos sólidos en las comunidades que se van a señalar es que nuestros vecinos y nuestros ciudadanos deben sacar los desechos sólidos para poder mantener la ciudad lo más bella, lo más higiénica posible para poder enfrentar nosotros con orgullo y con dignidad esta gran conquista de nuestra provincia. Ahora, Janio, en el caso de los carretoneros que deseen acogerse a esta opción que le está dando hoy la Dirección de Comunales para que también ellos contribuyan en medio de esta situación a la recogida de desechos sólidos que van a estar recibiendo un salario de 1.500 pesos que lo cobrarían a través de la empresa de servicios comunales excepto del pago de los tributos que ya usted explicaba. ¿En qué horario estos compañeros pueden dirigirse a la Dirección de Comunales a realizar la contratación? ¿Qué requisitos se requieren para ello? A ver, los requisitos que nosotros estamos pidiendo es que deben llevar el carnet de identidad y automáticamente usted tiene que mostrarnos allí el coche y el caballo y automáticamente ahí se pasa a hacer la contratación ya de los compañeros y así mismo ahí ya salen con la ubicación del cuadrante en que van a trabajar y de la zona comunal que van a pertenecer. Aquí pueden venir todos los carretoneros que deseen contribuir y dar su granito de arena en la situación de la coyuntura hoy que estamos viviendo. Gracias a Canio Salazar, Director de Servicios Comunales en el municipio de Bayamo explicando esta importante medida que aparece dentro de las 27 que tiene comunales a propósito de la situación que está viviendo hoy nuestro país ante el déficit energético. Seguimos en esta emisión de la revista Frecuencia 12, tenemos el siguiente material preparado para compartirlo con nuestros televidentes.